¡Hola, hola chicos! ¡Buenos días! ¿Cómo están el día de hoy? Me da mucho gusto volvernos a reencontrar una vez más en nuestra aula virtual del curso de personal social. Muy bien chicos, entonces el día de hoy tenemos un nuevo propósito por descubrir, un nuevo tema que tú me vas a ayudar a descubrir. Así que tú, que estás ahí en casita mirándome, necesito que sigas algunas reglas importantes para que así puedas entender el tema a desarrollar el día de hoy. ¿Me ayudas? Muy bien, vamos entonces. Necesito primero, como paso número uno, debes estar en un ambiente totalmente adecuado solo para ti, donde no haya nada de ruido ni objetos que puedan distraerte. Además, no debes estar comiendo en nuestras aulas virtuales para que puedas entender nuestra clase el día de hoy. También, como siguiente punto importante, debes estar totalmente concentradito ahí en casita a ver qué estás haciendo. ¡Ah, muy bien! Bien, bien atento, bien sentadito y prestándome mucha atención y así seas el número uno y me ayudas a descubrir cuál es este nuevo propósito. ¿Me ayudas? Muy bien, entonces vamos a comenzar. Préstame atención. El día de hoy, mira lo que he traído. El día de hoy te he traído un mapa. Y yo te pregunto a ti, ¿tú sabes este mapa de qué países? A ver, ah, por ahí me están levantando la mano. A ver, vamos a ver si eso es cierto lo que tú me dices. ¡Ah, muy bien! ¡Claro! Este es el mapa de nuestro querido Perú. ¡Muy bien! Mis, y pregunta, preguntita, preguntona. ¿Por qué este mapa tiene tantos cuadraditos y tantos colores aquí? ¿Me puede explicar, por favor? ¿Me dice por ahí? ¡Claro! Te cuento. El día de hoy vamos a ver cómo está dividido nuestro querido Perú. Cada uno de ellos tiene diferentes tipos de departamentos importantes. Y además, ya, en nuestro mapa de América del Sur, nuestro querido Perú también estaba rodeado de diferentes tipos de países. Y no solamente de países, también estaba rodeado al costadito de él. Encontrábamos el Océano Pacífico, ¿te acuerdas? ¡Ah, sí! Yo sé que tú te acuerdas. Muy bien. Y yo te pregunto entonces, ¿cuál será el tema a desarrollar el día de hoy? A ver, ¿quién dijo yo? Muy bien. Por ahí me dicen que el tema a desarrollar el día de hoy se llama Límites y Departamentos del Perú. Pero, ¿quién es el Perú? ¡Ah! El Perú es un país que se encuentra en Sudamérica. Es el lugar donde nosotros vivimos. ¡Ah! Ya, mi, ya. Por eso digo que el Perú es mi patria. ¿Qué es el Perú? ¡Ah, mis! El Perú es mi patria. Pero también encontramos que nuestro querido Perú, ya, se va a dividir políticamente en 24 departamentos importantes. ¿En cuántos departamentos se va a dividir nuestro querido Perú? En 24 departamentos importantes. Y además va a contar con una provincia constitucional. ¿Cómo se va a llamar esa provincia constitucional? Esa provincia constitucional que tiene nuestro querido Perú se llama Callao. ¿Cómo se llama? ¡Ah, mis! Se llama Callao. Ahora vamos a conocer a todos los departamentos que conforman nuestro querido Perú. Por ejemplo, tenemos acá número uno, ya. Este es un departamento muy importante. ¿Cómo se llama este departamento? ¡Ah, mis! Este departamento se llama Tumbes. Tumbes. Mis, ¿tú sabías que Tumbes era uno de los departamentos más pequeñitos que tenía nuestro querido Perú? El que tiene menor extensión territorial. ¿Cómo se llama? Tumbes. ¿Dónde lo encontramos acá en nuestro mapa del Perú? Por ejemplo, Tumbes se encuentra número uno. Lo encontramos por acá. Ahí está. Y si tú te fijas bien, mira, Tumbes es el departamento, pues sí, efectivamente, el más chiquitito en cuanto a su extensión territorial. Por ahí te pueden preguntar, ¿cuál es el departamento más pequeño del Perú? ¡Ah, mis! El departamento más pequeño de nuestro Perú se llama Tumbes. Por acá tenemos otro departamento importante llamado Piura, por ejemplo, ¿no? Piura. Aquí está. Otro departamento importante, ¿no? Y lo vamos a ubicar donde encontramos el departamento de Piura, Miss. ¿Dónde se encuentra? Aquí, ubicándolo en el mapa de nuestro querido Perú, lo encontramos por acá. Número dos. Ahí está. En el azul. ¿Listo? Piura. Ah, es un poco más grande, ¿no, Miss? En extensión. Sí, efectivamente. Encontramos a Tumbes. Encontramos a Piura. Y, pues, veamos otro departamento importante que pertenece a nuestro querido Perú. Se llama Lambayeque. Pues Lambayeque lo encontramos aquí. También es un departamento pequeño, pero no es tan tan pequeño como el departamento de Tumbes, ¿no? Acuérdate, ¿cuál es el departamento más pequeño de Perú? Ah, Miss, el más pequeño se llama Tumbes. Y lo encontramos por aquí. Listo. Entonces, nos hemos quedado en Lambayeque, que lo encontramos por acá. Otro departamento importante que presenta nuestro Perú son 24 departamentos que tenemos que ubicar. Acá encontramos, pues, a Cajamarca. Cajamarca, Miss. ¿Y dónde se encontrará Cajamarca? Aquí en nuestro mapa político del Perú. Pues lo encontramos por aquí. Cajamarca. Ya está. Mira, y así vamos ubicando dónde se encuentran cada uno de esos departamentos. Recordando un poquito. ¿Cómo se llamaba? Tumbes. ¿Cómo se llamaba? Piura. ¿Cómo se llamaba? Lambayeque. ¿Cómo se llamaba? Ah, se llamaba Cajamarca. Y así seguimos buscando, entonces, otros departamentos para poderlos ubicar en nuestro mapa político del Perú. Tenemos por acá otro departamento importante llamado Amazonas. ¿Y dónde se encuentra Amazonas? Veamos por acá. Amazonas lo encontramos por aquí. Mira, ahí está. Aquí encontramos el departamento de Amazonas. Ah, Miss. Qué bonito, ¿no? Vamos ubicando, entonces, cada uno de estos departamentos donde se van ubicando estratégicamente en nuestro mapa político del Perú. Veamos por acá otro departamento importante. Tenemos a Loreto. ¿Cómo se llama? Ah, Miss. Tenemos, Miss. A Loreto. Loreto. Otro, otro, otro departamento que presenta nuestro Perú. ¿Y dónde vamos a ubicar, entonces, a nuestro departamento llamado Loreto? Mira, Loreto va a tener una característica muy importante. ¿Por qué, Miss? Porque Loreto se encuentra por aquí. ¿Y por qué, Miss? ¿Por qué tiene la característica muy importante? Porque Loreto es uno de los departamentos más grandes que tiene nuestro Perú, con abundante vegetación. Ah, qué interesante, ¿ah? Entonces, ya sabemos cuál es el departamento con menor extensión territorial. El más chiquitito, ¿cómo se llamaba? A Miss se llama Tumbes. Y el más grande, el departamento más grande de nuestro Perú se llama Loreto. Y así encontramos otro departamento importante que presenta nuestro Perú. ¿Cómo se llama? Se llama La Libertad. ¿Listo? Y vamos a ubicarlo, entonces, en nuestro mapa político del Perú. Y entonces, ¿qué número era? Siete. Y pasamos a ubicarlo. ¿Dónde se encontrará La Libertad? Ah, acá tengo algo muy importante que contarte. La Libertad se encuentra por acá. ¿Ya? Y te cuento, la capital de La Libertad se llama Trujillo. Ah, pero te cuento, a Trujillo le llaman la ciudad de la eterna primavera. ¿Y por qué le llaman así a Trujillo, que se encuentra en La Libertad? Ah, le llaman la ciudad de la eterna primavera porque todo el año en este departamento su clima es cálido y templado. Tenemos acá otro departamento importante llamado San Martín. Vamos a ubicarlo, entonces, lo voy a ubicar por acá. Se llama San Martín. En San Martín lo ubicamos por aquí. San Martín se encuentra por aquí. Ahí está. Otro departamento que encontramos en nuestro querido Perú se llama el departamento, el departamento de Ancash. Así se llama. Y lo vamos a ubicar, entonces, en nuestro querido mapa político del Perú. ¿Listo? Entonces, ubicamos por acá y Ancash se encuentra por aquí. Aquí encontramos, entonces, este departamento. Ancash, ¿te acuerdas? Te voy a preguntar. Otro departamento importantísimo que encontramos en nuestro querido Perú se llama Huánuco. Ah, y lo vamos a colocar por acá para poderlo ubicar en nuestro mapa político del Perú. Y entonces, lo ubicamos. ¿Dónde se encontrará en nuestro mapa del Perú? Lo ubicamos a Huánuco. Huánuco se encuentra por aquí. Y esta manchita naranja que tú ves por acá, esta manchita se llama Huánuco. Esta partecita de acá se llama Huánuco. Encontramos otro departamento también llamado Ucayali. Ahí está. Y lo vamos a ubicar también en nuestro querido mapa político del Perú. Ucayali. ¿Listo? ¿Qué número es? Número 11. Ubicamos dónde se encuentra Ucayali aquí en el mapa del Perú, mis. Ah, mira, mira. Lo ubicamos por aquí. Por aquí se encuentra nuestro querido departamento llamado Ucayali. Les voy a presentar, ya, otro departamento del Perú llamado Pasco. Ya, veamos por acá. ¿Dónde se encontrará Pasco? Por acá. Veamos. Se encuentra entonces por acá. Lo vamos a ubicar. Y encontramos que Pasco se encuentra por aquí. Ahí está. Lima es considerado, ya, la capital de nuestro Perú. Por eso lo vamos a ubicar por acá. Y, mis, Lima también es el departamento donde nosotros vivimos. Ah, ya. ¿Y dónde se encuentra Lima en nuestro mapa político del Perú? Lo encontramos por aquí. Aquí. Entonces, mis, eso quiere decir que nosotros nos encontramos por aquí. Sí, efectivamente nos encontramos por aquí. Yo te puedo preguntar, ¿cuál es la capital de nuestro país llamado Perú? La capital es el departamento de Lima. ¡Ay, muy bien! Veamos por acá otro departamento importante también llamado Junín. ¿Cómo se llama? Ah, mis, se llama Junín. ¿Y dónde encontramos a este departamento llamado Junín? Lo vamos a encontrar por acá, cerquita. Listo. Junín. ¿Listo? 14, 14, se encuentra Junín. ¿Listo? Toda esta extensión rojita que vemos por acá se llama Junín. Listo. Veamos otro departamento que está también cerca a Lima. ¿Ya? ¿Cómo se llama? Se llama Ica. Ahí está. Ica. ¿Y dónde vamos a ubicar entonces a Ica? Parece que ya no entra. Lo vamos a poner por acá. Listo. Ica. Ica. ¿Dónde se encontrará Ica entonces? A Ica la vamos a encontrar por aquí. Aquí está nuestro departamento de Ica. Lo representamos ahorita en el color naranja, ¿no? Y así vamos ubicando entonces otro departamento que pertenece a uno de los 24 departamentos importantísimos de nuestro querido Perú. Va a ser el departamento de Ayacucho. ¿Cómo se llama? Ah, se llama Ayacucho, mis. Ahí está. ¿Y dónde se encuentra ese departamento importante en nuestro mapa político? Lo encontramos por aquí. Aquí se encuentra Ayacucho. Ahí está. ¿Listo? Entonces, acuérdate los nombres, ¿ah? Ayacucho. Veamos otro departamento importantísimo, muy importantísimo, llamado el Cusco. ¿Listo? Por acá vamos a colocar entonces al Cusco. Ya está. Y vamos a ubicarlo en nuestro mapa político del Perú. ¿Dónde se encuentra, mis, entonces el Cusco? El Cusco lo encontramos por aquí. Ahí está. Mis, pero el Cusco tiene algo muy importante. Ah, que en el Cusco se encuentra el Machu Picchu. Ah, es un lugar muy arqueológico, muy importante de nuestro querido Perú. Vemos por acá, entonces, encontramos a otro departamento llamado Huancabelica. ¿Dónde se encuentra Huancabelica? Vamos a ver por acá. Huancabelica. Ubicamos por acá y ubicamos entonces dónde se encuentra nuestro departamento llamado Huancabelica. Huancabelica, pues, lo encontramos entonces por aquí. Aquí está Huancabelica. ¿Listo? 18, 18. Huancabelica. Oh, miren, ¿estamos entonces cerca de Lima también? Sí, cerca de Lima también se encuentra, ¿no? Huancabelica, cerca de Ica. Ah, y vemos otro departamento importante llamado, ¿cómo se llama? Apurimac. ¿Listo? Apurimac. Y lo vamos a ubicar por acá. Y lo vamos a ubicar en nuestro mapa político del Perú. ¿Cómo se llamaba? Apurimac. Lo ubicamos entonces. ¿Dónde se encuentra Apurimac, Miss? Aquí en nuestro mapa político. Ah, lo encontramos por acá. Aquí está Apurimac. En este pedacito azulito por acá, ahí está Apurimac. ¿Listo? Veamos por acá otro departamento muy importante. Ya, ahí se encuentra un volcán muy importante. Ese volcán se llama el volcán Misty. ¿Listo? Aquí. ¿Cómo se llama ese departamento? Ese departamento se llama Arequipa. ¿Listo? Vamos a ubicarlo entonces. Número 20. Ya nos falta poquito, ¿va? Entonces vamos a ubicar Arequipa. ¿Dónde se encuentra Arequipa en nuestro mapa político del Perú? Ah, Arequipa es un poquito más grande, ¿no? Y lo encontramos por aquí, Miss. Este de acá. Esta extensión rojita que vemos por acá. Esto de acá. Todo esto es Arequipa. ¿Listo? Por ahí te pueden preguntar, ¿a qué volcán importantísimo encontramos en Arequipa? A mí, en Arequipa encontramos el volcán Misty. ¿Listo? Por acá entonces tenemos otro departamento importante del Perú. Ah, aquí también encontramos un lugar muy importante, y aún es una turística muy importante en este departamento. ¿Cómo se llama el departamento? El departamento se llama Puno. ¿Listo? Y lo vamos a ubicar por aquí. Continuamos entonces. 21 Puno. ¿Listo? Y vamos a ubicar entonces dónde se encuentra Puno. Veamos por acá. Puno se encuentra por aquí. Miss, ¿y qué encontramos en Puno? Ah, en Puno se encuentra un lago muy importante llamado, ya, el lago Titicaca. Es otro departamento importantísimo llamado Madre de Dios. ¿Listo? ¿Dónde ubicamos a Madre de Dios entonces? En nuestro mapa político del Perú. Ahí está Madre de Dios. Y vamos a buscar entonces la ubicación en nuestro mapa político del departamento de Madre de Dios. ¿Dónde lo encontramos, Miss? Ah, lo encontramos por aquí. ¿Listo? Aquí se encuentra toda esta extensión de color naranja. Se llama Madre de Dios. Ya vamos a terminar, ¿ah? Estamos en el número 22. Son 24 departamentos importantes. Tenemos acá otro departamento muy importante, ya, que se llama Tacna. Tacna. ¿Cómo se llama? Tacna. Número 23. Por acá, para que lo puedas ver, parece que ya no me alcanza. Por acá lo vamos a colocar aquí, ya. Número 23. Ahí lo puedas observar. Y entonces, ¿lo ubicamos dónde se encuentra Tacna en nuestro mapa político del Perú? Ah, lo ubicamos por aquí. Tacna. Aquí se encuentra Tacna. Ahí está. Y por acá, nuestro último departamento importantísimo se llama Moquehua. ¿Listo? Ubicamos entonces, para que ya no me alcanza, vamos a colocarlo por acá. 24. ¿Listo? Moquehua. Moquehua. Y vamos a ubicarlo entonces en nuestro mapa político del Perú. ¿Dónde se encontrará Moquehua? Nos falta uno y está por aquí. Ahí está. Y ahí ubicamos entonces a Moquehua. Y así pues, llegamos a concluir la división de nuestro mapa político del Perú. Concluimos entonces que nuestro Perú está dividido en 24 departamentos y una provincia constitucional. Y así, como nuestro querido Perú tiene 24 departamentos y una provincia constitucional, también va a tener límites importantes o también llamadas fronteras de nuestro Perú. Veamos. Primero vamos a ubicar aquí en nuestro Perú, donde se ubica el sur, el norte, el este y el oeste. Por la parte de abajo encontramos al sur. Por la parte de aquí arriba encontramos al norte. Por este lado encontramos al este. Y por este otro lado encontramos al oeste. Por el norte, ¿qué países limitan con nuestro querido Perú? Ah, ya, mis, por el norte encontramos entonces, por este lado encontramos a Ecuador. Pero, ¿por el norte nuestro país solamente limita con Ecuador? No, tenemos otro país importante que se llama por acá, se llama Colombia. Ahí está. Encontramos entonces que nuestro querido Perú limita por el norte con Ecuador y Colombia. Ah, y mis, ¿y por el este con quién limita? Veamos por acá. ¿Qué países se encontraban por acá? ¿Tú te acuerdas en el mapa de América del Sur? Ah, ya, 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 está bien. Entonces, por este lado encontramos a Brasil. Pero no solo con Brasil. Por el este también va a limitar con Bolivia. ¿Y dónde se encuentra Bolivia, mis? Bolivia se encuentra por acá, ¿no? Entonces, colocamos acá, por el este, nuestro querido Perú limita con Bolivia. Veamos otro. Ah, mira, por el sur, por la parte de abajo. ¿Con quién va a limitar nuestro querido Perú? Por el sur va a limitar con Chile. Ahí está, con Chile. ¿Con quién? Con Chile. Con Chile. Ahí está. Y, pues, por último, por el oeste. ¿Con quién limita por el oeste, mis? Por el oeste, nuestro querido Perú limita con el Océano Pacífico. Y así hemos descubierto, entonces, cuáles van a ser los límites de nuestro querido Perú. Y como sé que tú has estado súper atento, súper concentradito, prestamos nueve, mucha, 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 pero mucha atención, ahora sí, ve corriendo y traes tu compendio que vamos a desarrollar nuestra siguiente actividad. Entonces, resolvemos, chicos, página número 62. Te dice por acá, atento, te dice, Nuestro país limita hacia el norte con... ¿Te acuerdas con quién limitaba hacia el norte en la parte de arriba? Ah, muy bien. Por ahí me dicen, mis, fácil, ¿quién no va a saber eso, mis? Por el norte, entonces, limita con Ecuador. ¿Listo? Con Ecuador. ¿Y con quién más? ¿Había alguien más por ahí? Muy bien. Por ahí me dicen, mis, entonces, limita con Ecuador y con Colombia. Ahí está. Voy a acercar un poquito más la cámara para que lo puedas ver mucho mejor. ¿Listo, chicos? A ver, recordamos. Te dice, por el norte, limita con Ecuador y Colombia. Ah, que era la parte de arriba, ¿no? O sea, por acá te dice, por el sur. ¿Con quién limita, entonces, nuestro querido Perú? Por el sur, por la parte de abajo, ¿te acuerdas? Ah, claro. Muy bien. Por ahí me dicen, mis, por el sur, nuestro querido Perú, limita con Chile. Ahí está, con Chile. Muy bien. ¿Y por el este? ¿Te acuerdas con quién limita por el este? Muy bien. Por ahí me dicen, mis, mis, por el este, limita con Brasil. Ahí está, con Brasil. ¿Y con quién más limita aparte de Brasil? ¿Te acuerdas? Ah, claro, mis. Mis, con Brasil y con Bolivia. Ahí está. Por el este limita con Brasil y con Bolivia, mis. Muy bien. Le vamos a poner un poquito más de limbiotipo por acá para que se pegue bien y lo puedas observar mejor. Con Brasil y con Bolivia. Bueno, ¿y te acuerdas por el oeste con quién limitaba? Ah, era un país. Ah, muy bien. Me dicen, mis, por el oeste limita con el Océano Pacífico. Ay, está muy bien. Entonces resolvemos la siguiente pregunta. Dice acá, observa el mapa y escribe los límites del Perú. Vamos a escribir cada uno de los límites. ¿Te acuerdas? Y luego te dice, luego colorea el territorio peruano de amarillo. Una vez que coloquemos los límites donde corresponde, vas a colorear todo el territorio peruano de color amarillo. Veamos por acá entonces. Te dice, ¿tú te acuerdas qué países se ubicaban por el norte, por la parte de arriba de nuestro Perú? ¿Te acuerdas? A ver qué decía por arriba. Me dice, mis, por el norte, ¿ya? Se encuentra Ecuador y Colombia. Ah, pues, entonces ubicamos. Vamos a ver por acá entonces. ¿Quién estará por aquí? Ah, mis, por ahí se encuentra Ecuador, mis. Y entonces lo vamos a ubicar. Ahí está. Yo voy a poner Ecuador. ¿Listo? Ecuador se encontraba por este lado. ¿Y quién se encontraba por acá? Muy bien. Por acá se encuentra, mis, por este lado se encuentra Colombia. Y entonces lo vamos a ubicar correctamente. ¿Listo? Vamos a ir por acá. Listo. Ahí está. Por aquí se encuentra Colombia. ¿Listo? Entonces ya vamos ubicando Ecuador y Colombia por el norte. ¿Y quién se encuentra entonces por el este? Encontramos que por el este está Brasil y Bolivia. Entonces, ¿te acuerdas quién iba por acá? Muy bien. Por ahí me dice, mis, claro. ¿Quién no va a saber eso, mis? Por este lado se encuentra Brasil. Muy bien. Y por acá, ¿quién se encontraba? Ah, mis, es que acá no aparece una línea. No te preocupes. Tú con tu regla y tu plumón le agregas la línea que falta. Porque aquí había otro país importante llamado, ¿cómo se llamaba? Mis, se llamaba Bolivia. ¿Y te acuerdas quién limitaba por el sur, por la parte de abajo? Ah, mis, yo recuerdo. Era también un país. Ah, ese país importante, pues, se llama, ese país, se llama, mis, ese país, se llama Chile. Ahí está Chile. ¿Listo? Y pues, por último, tenemos por el oeste. Por el oeste, ¿con quién limitaba nuestro querido Perú? ¿Te acuerdas? Claro, mis, ¿quién no se va a acordar? Por el oeste limitaba entonces con el Océano Pacífico. ¿Listo? Y colocamos correctamente Océano Pacífico. Océano lleva tilde, Pacífico lleva tilde. ¿Listo? Y así entonces acabamos de terminar nuestra página de compendio. Te dejo un ratito para que lo puedas ver bien. Muy bien, chicos, acabamos entonces de terminar nuestro compendio página número 62. Espero que te haya gustado nuestra clase el día de hoy y hayas aprendido mucho acerca de los departamentos de nuestro Perú y sus límites importantes. Recuerda que el departamento más pequeñito de nuestro querido Perú, ¿cuál era? Ah, mis, era Tumbes. Muy bien. Y yo te pregunto, ¿cuál es el departamento más grande y más extenso de nuestro querido Perú? Muy bien, era Miss Loreto. Muy bien, era el que tenía mayor extensión territorial, ¿no? Y mucha vegetación. Y por acá yo te pregunto, ¿cuál es la capital de nuestro querido Perú? Muy bien, por ahí nos dice el departamento de Lima. Y yo te pregunto, ¿a qué lugar importantísimo le llamaban la ciudad de la eterna primavera? Ah, muy bien, Miss, le llamaban a la ciudad de Trujillo, que era la capital de quién? Ah, muy bien, era la capital de la libertad. Muy bien, chicos, espero que te haya gustado nuestra clase el día de hoy y hayas aprendido mucho acerca de los departamentos de nuestro querido Perú. Nos vemos entonces en la siguiente actividad. ¡Chao!